Hola, contestamos Proyectos de Aula Cuarto Grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 251 de tu libro y nos encontramos en Organizamos la Experiencia. Estamos en decálogo para resolver conflictos. Para llevar a cabo esta actividad necesitarán los siguientes materiales. Hoja de rehuso, bolsa de plástico o algún contenedor para meter las hojas, cinta adhesiva, una cartulina y marcadores o plumones. Pasemos entonces a lo que son las consideraciones que marca tu libro para llevar esta actividad. Este decálogo para resolver conflictos constará de 10 acuerdos que construirán en colectivo para saber cómo actuar cuando se presente un conflicto. Entonces, van a resolver los conflictos por medio del decálogo que van a llevar y tiene que constar de 10 acuerdos. Ejemplo, aquí tengo un decálogo para la resolución de conflictos y si te das cuenta son 10 acuerdos. Como por ejemplo, tener una buena formación al momento del conflicto, respetar la voluntariedad, en este caso lo que piensa la gente, saber si un conflicto se puede mediar, afrontar un conflicto con inmediatez, respetar el anonimato en un momento dado, entre otros. Aquí te dejo un ejemplo. Y por acá te muestro otro decálogo también con 10 acciones. Por ejemplo, expresarle todos los días tu amor con palabras a aquellas personas, tanto las que te caen bien, como las que no te caen tan bien, para evitar conflictos en un momento dado. Escúchalo siempre con atención y cree en lo que te dicen. Bien, y aquí te menciono otros 10 puntos para que tú los leas y tomes los mejores, de acuerdo, las mejores frases o situaciones para formar tu decálogo. Vamos en, vivimos la experiencia y vamos a ver el punto número 1, vamos a leerlo. De manera individual, tomando en cuenta que eres parte de una comunidad, lleva a cabo lo que se indica. Vamos al inciso A, y te dice que debes de pensar. Piensa en un ejemplo de situación de conflicto que hayas vivido en el aula y, en la mitad de una hoja de reuso, escribe los siguientes datos, sin anotar tu nombre. Entonces, vas a tomar la mitad de una hoja y vas a ponerle causas del conflicto y tú vas a poner un ejemplo o colocar alguna situación que te haya pasado de un conflicto que se haya vivido en el aula o que tú hayas vivido en el aula o lo que a ti se te ocurra de conflictos que puedan haber pasado en el aula. Entonces, voy a darte un ejemplo de cómo yo lo hice. Causas del conflicto de acuerdo a lo que yo puse como ejemplo. La causa fue las canchas de básquetbol que querían ser usadas por un grupo de niñas y un grupo de niños al mismo tiempo. Este es el conflicto que yo elegí. Las canchas de básquetbol que querían ser usadas por las niñas y por los niños al mismo tiempo. Tú selecciona tu conflicto, tu ejemplo, y después voy a empezar con las acciones durante el conflicto que se presentó. En mi caso fue... Acciones durante el conflicto. Comenzaron a discutir las niñas en contra de los niños de quien debía de jugar durante el recreo en las canchas de básquetbol. Luego comenzaron a gritar y algunos niños empujaron a las niñas provocando que el conflicto se hiciera más intenso. Entonces, si te das cuenta, una de las acciones que pasó durante el conflicto es que todos comenzaron a discutir a la hora del recreo porque querían usar las canchas y después gritaron y empujaron a las niñas y entonces se originó el conflicto y este se hizo muy intenso. Estas son las acciones durante el conflicto de mi ejemplo. Identifica tus acciones que se presentaron en tu conflicto. Y ahora voy a decir las consecuencias del conflicto. Las acciones del conflicto, en mi caso, fueron... Las consecuencias, mejor dicho, fueron las siguientes. Perdieron el tiempo al estar discutiendo y nadie pudo jugar durante el recreo y algunos niños aventaron muy fuertes a las niñas provocando que se lastimaran y que lo suspendieran por violencia. Entonces, entre las consecuencias es que perdieron el tiempo durante el recreo y nadie se divirtió. También estos niños que aventaron a las niñas provocaron que estas niñas se lastimaran y por ende lo suspendieron a los niños. Todo por este conflicto que no fue resuelto. Vamos entonces a el inciso B. Después de que ustedes hayan escrito sus situaciones en su hoja, en la mitad de la hoja, posiblemente esto te lo dejen de tarea, vas a llevar la mitad de tu hoja y vas a pasar al inciso B. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, dobla la mitad de la hoja en cuatro partes, de manera que el ejemplo no se vea, y colócala en la bolsa o el contenedor. Entonces, van a doblar su hoja y la van a colocar en su bolsa, conjunto con las otras situaciones. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en el punto número 2. Formen comunidades, o sea, pequeños equipos, y hagan lo siguiente. Vamos a ver el inciso A. Su maestra o maestro debe extraer de la bolsa o el contenedor una de las hojas dobladas. Entonces, ya sea que la maestra saque la hoja o que por equipo saquen una hoja, van a tener que hacer la parte del inciso B, que consiste en... Algunas comunidades lean en silencio el ejemplo de conflicto en la hoja y actúen, como las partes involucradas, el apartado de acciones durante el conflicto. Usen la mímica, es decir, hagan los movimientos sin hablar. Entonces, aquí van a leer el conflicto y luego van a comenzar a actuar el conflicto entre los equipos. O sea, a un equipo le toca un conflicto y van a empezar a actuar de acuerdo a las acciones durante el conflicto que se vieron anteriormente. Después, van a pasar al inciso B. Otra comunidad, o sea, otro equipo, actúe como detective. Es decir, otro equipo va a serle de a detective de ese conflicto que representaron con mímica. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Trate de averiguar qué causó el conflicto. Si cree que tiene la respuesta, la dice en voz alta. Es decir, si ese equipo cree cuál es la respuesta o cuál es la solución a ese conflicto, la dirá en voz alta. Y después, se van a pasar a esta parte que dice... Una vez que adivine la causa, debe intervenir en el conflicto como un mediador, pidiendo a quienes actúan que expliquen en voz alta lo siguiente. Entonces, los detectives van a hacerle de mediador. Van a decirle a los que actúan que expliquen en voz alta estos dos puntos. Su primer punto es, van a decir, van a explicar su punto de vista del conflicto y las emociones que sintieron en ese problema, en ese conflicto. Voy a continuar con mi ejemplo. En mi caso, quedaría así. El conflicto se originó... El conflicto se originó porque no querían compartir la cancha de básquet. No pudieron llegar a un acuerdo los niños y las niñas porque solo gritaban y no ejercieron un diálogo para decidir. Sintieron emociones, enojo, frustración, tristeza, incomprensión, rabia. Entonces, este es, en mi caso, en mi ejemplo, este sería mi explicación. El punto de vista del conflicto y las emociones que se participaron en ese conflicto. Mira, ejemplo, las emociones fueron enojo, frustración, tristeza, incomprensión y rabia, en el ejemplo que yo estoy dando. Y aquí estoy diciendo qué es lo que originó ese conflicto. Ahora, también van a explicar formas para resolver el conflicto que ustedes están analizando, considerando los puntos de vista y las emociones que tuvieron. En mi caso, esto fue lo que yo hice. La forma sería hablar y dar soluciones. Ejemplo, que se dividiera a la mitad la cancha de básquet y que de un lado jugarán los niños y del otro lado las niñas. Sería bueno que un mediador esté entre ambas partes para que se resuelva más rápido el conflicto. Entonces, esta sería la solución que yo propongo para resolver el conflicto. Del mismo modo, tú vas a pensar cuál es la solución más adecuada a tu conflicto que estés analizando. Y si te lo dejan de tarea, apóyate con tus papás o tus tutores o algún hermano mayor para que vean cuál es la mejor solución de tu conflicto. Pasemos entonces a cómo el mediador puede ayudar y qué es lo que nos dice tu libro. Como mediador, ayuda para que los involucrados en la situación de conflicto se escuchen sin interrumpirse. Además, valora las propuestas de solución, considerando los sentimientos, las emociones e intereses de ambas partes. Que esa solución permita seguir manteniendo una buena convivencia dentro del aula. Entonces, prácticamente lo que te dice tu libro es que un mediador te va a ayudar o va a ayudar en el conflicto a que los sentimientos no se salgan fuera de control entre ambas partes. Las emociones se mantengan tranquilas y el mediador puede llegar a proponer soluciones para que se pongan de acuerdo ambas partes. Entonces, vamos a ver qué es lo que te dice tu libro en el inciso D. En el inciso D tienes que... Nuevamente el ejercicio D. Manera que todas las comunidades que formaron participen como involucrados y detectives. Entonces, aquí van a hacer diferentes ejercicios y todos van a participar primero haciendo la mímica, otras veces van a participar haciéndole de detectives y otras veces la van a hacer tal vez de mediadores o como lo indiquen sus maestros. Si ya entendiste cómo hacer la tarea, ¡perfecto! Recuerda, visita su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Vamos a pasar al punto número 3. Aquí está diciendo que ahora van a trabajar en asamblea, o sea, con todo el grupo. Vamos a leer qué es lo que dice. En asamblea, con apoyo de su maestra o maestro, comenten las soluciones que se dieron a las distintas situaciones de conflicto y dialoguen para establecer 10 acuerdos que les servirán para resolver otros problemas que lleguen a presentarse. Entonces, estando en el grupo, van a estar platicando sobre los conflictos y van a establecer 10 acuerdos para resolver conflictos. Si te lo dejan de tarea, apóyate en tus padres o en algún hermano mayor o en un tutor para que puedan establecer esos acuerdos que les sirva para resolver conflictos. Por ejemplo, yo lo hice de esta manera. Para resolver un conflicto que prácticamente estás haciendo el decálogo, debe de haber comunicación, debe de haber empatía, una escucha activa, es decir, que ambas partes puedan saber escuchar y no griten, sino que escuchen lo que dice el otro. Enfócate en intereses compartidos, hay que controlar las emociones, resolución colaborativa, es decir, que ambas partes participen en la solución, negociación efectiva, aprende del conflicto que se originó, toma de decisiones informadas y mediar cuando sea necesario. Es decir, si no se puede resolver el conflicto entre ambas partes, hay que pedirle ayuda a un mediador para que ayude con la solución. Tú vas a pensar cuáles son los posibles acuerdos que te sirvan para resolver conflictos. Vamos a ver entonces el punto número 4. El punto número 4 te dice que... Usen sus marcadores o plumones para escribir en la cartulina los acuerdos con el título de cálogo para resolver conflictos. Entonces, van a traerse la cartulina y los acuerdos a los que hayan llegado, van a ponerle a esa cartulina como título de cálogo para resolver conflictos. Este sería el título, lo van a poner en la parte de arriba y luego van a escribirlos con diferentes colores. Pasamos a valoramos la experiencia. Vamos a ver en qué consiste valorar la experiencia. Cada comunidad acuda a un salón de clases diferente y haga lo que se indica. A. Hable sobre la elaboración del decálogo y explique cómo intervienen las emociones, el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos desde una cultura de paz. B. Lea el decálogo. C. Dialogue con los estudiantes sobre lo que ellos conocen de los conflictos y qué acuerdos proponen para un decálogo de su propia comunidad de aula. C. Entonces, lo que van a hacer aquí es que van a visitar a otros salones, si es que así lo dice la maestra, y van a exponer su trabajo, van a leer su decálogo y van a indicar por qué es importante evitar conflictos y si se presentan hay que saberlos resolver. C. Entonces, en el punto número 2 van a pegar su decálogo en diferentes partes del salón o tal vez la maestra diga que lo que va a hacer. C. Entonces, lo coloquen en otras partes de la escuela para que los niños sepan qué hacer en caso de que se origine un conflicto. C. Entonces, aquí van a ser ya los acuerdos asamblearios a los que llegaron ustedes. C. Entonces, de acuerdo a qué cosas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este proyecto. C. En mi salón se acordó lo siguiente. C. Se acordó realizar diversos ejercicios para identificar problemas que se presentan en la escuela, como en el recreo, en las aulas. C. Entonces, identificamos problemas. C. Después, se acordó también. C. Se acordó realizar una investigación sobre qué es un conflicto, que lo origina, cómo establecer sus causas y cómo se pueden resolver. C. Realizamos, entonces, lo que es la investigación de lo que es un conflicto, causas y cómo se puede resolver el conflicto. C. También se acordó investigar cuáles son las emociones que se involucran en los conflictos, qué es un mediador y qué función tiene en los conflictos, así como la importancia que tiene el diálogo. C. También acordamos hacer esta investigación sobre las emociones y cómo se involucran en el conflicto y las funciones que tienen estos conflictos y cómo se puede resolver, así como la importancia del diálogo. C. También acordamos, se acordó realizar ejercicios utilizando la mímica para representar conflictos, así como establecer la comunicación, reconocer los sentimientos de ambas partes, proponer soluciones y llegar a acuerdos. C. Entonces, también realizamos ejercicios de mímica para resolución de conflictos, o sea que la hicimos de detectives. C. Y por último, también acordamos lo siguiente. C. Se acordó realizar un decálogo para establecer cómo tener estrategias para el manejo de conflictos, se expuso ante la comunidad estudiantil y se colocó los decálogos en diferentes partes de la escuela para que se empleen en caso de conflictos. C. Estos fueron los decálogos que nosotros, o bueno, que en mi salón. C. Y los acuerdos, más bien, fueron los acuerdos que realizamos en el salón. C. Y hicimos un decálogo. C. Y listo. C. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus compañeros de cuarto grado de primaria. C. También puedes compartir el canal de M. Exprimaria a otros grados, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, para que realicen sus actividades más fácilmente. C. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y, bien importante, regálame ese like. C. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.